Sí, bueno, la verdad es que cuando un trabajador cumple con los requisitos para solicitar su pensión, es muy común verlos ahí deambulando en el ISPEA. En el caso justamente del exgobernador de Martín Horos Pandoval, él ya fue a solicitar información e incluso a presentar expediente para poderle dar trámite a su pensión que por ley parece le corresponde. Mira, él está aspirando a una pensión por vejez. Esta pensión por vejez es la combinación de años de servicio, que son 15 años, al menos los últimos tres años consecutivos, y esto le va a dar un porcentaje de la pensión, le va a dar el 50%. Y esto va a ser de la cantidad que sea el promedio de los últimos tres años, por decir un caso. Esto es importante también que reconocer. Es sobre el sueldo base. Por ejemplo, en un supuesto, si el gobernador estuviera cotizando alrededor de 100 mil pesos, pero su sueldo base por ser trabajador de confianza pudiera ser de 60 mil, si él aspira a una pensión del 50%, estaría accesando a una pensión de alrededor de 30 mil pesos mensuales, de aquí a que fallezca y esa pensión es heredable a su esposa si todavía viviera, que sería la de viudez, o por orfandad, si es que sus hijos fueran menores de edad, o siguieran estudiando su carrera universitaria. ¿No los 95 mil que tenían asientos? ¿Qué era lo que se especulaba? No traigo yo el dato exacto de cuál era su sueldo de cotización. Posiblemente pudo haber sido su sueldo. Habría que ver a qué porcentaje cotiza asientos y ver si le pudiera alcanzar. De todos modos, en el dado caso que él ganara 95 mil pesos, 100% de sueldo base de cotización, estaría accesando a la mitad. Estamos hablando en ese supuesto de 47 mil 500. Pues seguramente el contador Martín Orozco estará recibiendo su pensión en unos 45 días, y de aquí en adelante, durante cada quincena.